Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número uno. Uno, continuamos con nuestra segunda balota, es la número dos. Vamos por la tercera balota, es la número tres. Y nuestra cuarta balota para conocer el número ganador es la número siete. Doce treinta y siete es el Chontico Noche para hoy, viernes dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.